que tal que tal amigos y amigas parientes en diferentes lugares una vez más llegamos con todos ustedes aquí desde la ciudad la ciudad más bonita del noroccidente de nuestra guatemala así es así es huehuetenango rumbo para huehu y esto es rumbo para la mesía para que saltenando por la ciudad de guatemala la nueva guatemala de la asunción ahí está palovalle de las ermitas saludos saludos bendiciones cuida su vida su familia y sobre todo ánimo ánimo